Vantablack es el material más negro del planeta y fue creado en 2014 por la empresa Surrey Nanosystem y hoy en día causa sensación en el mundo. Vanta es el acrónimo de su nombre en inglés. El material es capaz de absorber casi el 100% de la luz que le llega ya que está construido con una serie de nanotubos de carbón que se alinean verticalmente. Entre sus muchas características hace perder los detalles de las cosas en las que está forrado. Las facciones plasmadas de esta escultura por ejemplo desaparecen literalmente en cuanto está forrado con este material. Aquí queda claro este ejemplo. Relojes que solo permiten ver las manillas que dan la hora o carros como este BMW causan una sensación totalmente distinta para la vista llegando casi a la incredulidad y a la fantasía. El Vantablack nos hace ver cosas que no existen como huecos ilusorios al ser aplicado en superficies absolutamente planas, esto incluso cuando es iluminado por luces láser, las cuales no reflejan. También en el uso cotidiano se utiliza para vestimenta para gente con cáncer y también para evitar que tenga contacto con la radiación solar. La producción de Vantablack está siendo incrementada para satisfacer las necesidades de la industria aeroespacial y del sector militar.